Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, más no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. ¿Vieron cómo Jesús también le aplicó el plan? En un momento de debilidad, su naturaleza humana le tienta también y le dice, Señor, vos puedes hacer todo posible. Si puede pasar de mí esta hora sufrimiento, por favor. Pero me abstengo el plan, que sea como vos querés, no como yo quiero. Y se abstuvieron al plan. Pasó las cosas que tenían que pasar. Gracias a Dios, Jesús en su momento de angustia, en su momento de desesperación, se mantuvo en el plan. Y gracias a eso, hoy hay victoria. No es fácil, pero se tiene que mantener dentro del plan. Que ya lo pensó en la gloria eterna con su Padre. Así que, mi querido hermano, es fundamental. Jesús en la tristeza y angustia estaba vulnerable, pero sus fundamentos claros y firmes los mantuvieron inmutable. Fundamentos que más tarde los y nos mantienen firmes ante estas situaciones. Es ahí donde Satanás quiere echarte y quiere destrozar tu vida. Te tienta para que, persuadido por la situación, en el momento de dolor y soledad, tomes una decisión equivocada que afecte permanentemente tu vida y las de los que amás.